la formulación directa, y vamos a hablar concretamente de la tensión plana. Vamos a tener una plaquita delgada de espesor T. Para que una placa sea delgada, su espesor debe ser menor o igual a la menor longitud de la placa, dividido entre 10. Esta es placa delgada. Pero no es solo eso, sino hay otras cosas más. Lo más sobresaliente es esto. En tensión plana, nosotros tenemos esta expresión, la ecuación diferencial, pero esta, la 297, que indica precisamente la tensión plana. Sigma en X, sigma en Y, tau X, Y, igual a E sobre uno menos mu cuadrado por uno mu cero mu cero 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 uno menos mu medios, epsilon X, epsilon Y, gamma X, Y. Y la ecuación diferencial que gobierna este problema es la derivada parcial respecto de X, más la derivada parcial respecto de Y, de sigma en X, más sigma en Y, igual a menos uno más mu, por la derivada parcial de X mayúscula respecto de X, más la derivada parcial de Y mayúscula respecto de Y. Aquí tenemos una plaquita de tres nodos, un triángulo, el elemento más básico, más fundamental sometido a esas tensiones, sigma en X, sigma en Y, y tau X, Y. Queremos hallar, queremos formular su matriz de rigidez, siguiendo el método directo. ¿Qué es formular su matriz de rigidez? Es resolver esta ecuación diferencial, 98, eso es. Bien, debido a estas cargas que actúan en su espesor, ¿no? El, este elementito placa se va a desplazar, va a sufrir desplazamientos. Si yo pudiese conocer esos desplazamientos, mi problema está resuelto. Entonces, yo voy a plantear una solución, voy a decir, esta es la solución, ¿sí? De esta manera. ¿Sí? Tengo un elemento triángulo, CST, de deformación constante, quiere decir, constant strain triangle. Eso es, en inglés. Triángulo de deformación constante. Entonces, debido a esas cargas, el, mi plaquita triangular va a sufrir este desplazamiento, el triángulo en rojo. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener un campo de desplazamientos, que es este, fi. Fi igual a U1, B1, U2, B2, U3, B3. Entonces, ahora voy a plantear, voy a plantear, la solución del problema. La solución es esta, es este triángulo en rojo. Y va a tener esta, estas ecuaciones de desplazamientos. U de X y E igual a alfa 1 más alfa 2X más alfa 3Y, B de X, Y, U de X es el desplazamiento en X, ¿no? U de X, Y, y B es el desplazamiento en Y, B de X, Y. Igual a alfa 4 más alfa 5X más alfa 6Y. En estas dos expresiones, si yo pudiese dar alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 y alfa 6, mi problema está resuelto. Esas constantes, porque son constantes, se llaman coordenadas generalizadas. ¿De acuerdo? Bien, ahora voy a hacer lo siguiente. Si esta es la solución 299, entonces al reemplazar las coordenadas de mi triángulo, de mi placa inicial, pues deben satisfacer estas dos expresiones, 299. Obviamente, entonces voy a tener U1 igual a alfa 1 más alfa 2X1 más alfa 3Y1. U2 igual a alfa 1 más alfa 2X2 más alfa 3Y2. U3 igual a alfa 1 más alfa 2X, alfa 3Y3. U3 igual a alfa 3Y3. He reemplazado las coordenadas de los puntos de este triángulo en U1, pero también eso voy a hacer en B. B1 igual a alfa 4 más alfa 5Y1 más alfa 6Y1. B2 igual a alfa 4 más alfa 5X2 más alfa 6Y2. B3 igual a alfa 4 más alfa 5X3 más alfa 6Y3. B3 igual a alfa 5Y1. Y voy a aplicar, es un sistema lineal. Voy a aplicar algún método que yo conozco, que he aprendido en álgebra lineal. Por ejemplo, el método de Amel. Para eso necesito un determinante, el determinante delta. Y eso va a ser igual a... A ver, las cintas, vuelvo a repetir, son los valores de alfa. Que se llaman coordenadas generalizadas. Voy a tener 1X1Y1, 1X2Y2, 1X3Y3. A eso le estoy llamando delta. Delta es el determinante. Pregunto yo, jóvenes, ¿qué representa este determinante delta? ¿Qué es geométricamente? ¿Qué es este determinante? Gracias por ver el ejercicio. Jóvenes, ¿qué representa este determinante? 1, X1, Y1, 1, X2, Y2, 1, X3, Y3. Geométricamente, ¿qué es? No sabemos. Geométricamente, ¿qué es el área? Representa un área, el área de un paralelogramo o de un rectángulo. Pero son las coordenadas del triángulo. Entonces, nosotros podemos dividir un paralelogramo o un rectángulo en dos triángulos iguales. Entonces, este delta representa la mitad de esa área, que es un paralelogramo o un rectángulo. Y esa mitad corresponde a este triángulo. ¿Sí? Por eso aquí hemos dividido entre dos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hallar alfa 1. Alfa 1 va a ser el determinante de U1, X1, Y1, U2, X2, Y2, U3, X3, Y3 sobre 2 delta. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Resolviendo solo el determinante del numerador. Vamos a tener U1 que multiplica a X2, Y3, menos Y2, X3, o X3, Y2. U2, esa posición es negativa. Por lo tanto, vamos a tener, ¿qué cosa? Y1, X3, por X1, Y3, menos X1, Y3. Y1, U3, esa posición es positiva. Vamos a tener U3 que multiplica a X1, Y2, menos X2, Y1. Le vamos a llamar A1, AX2, Y3, menos X3, Y2. B1, X3, Y1, menos X1, Y3. Y C1 igual a X1, Y2, menos X2, Y1. ¿Está bien? Por lo tanto, alfa 1 va a ser igual a 1 sobre 2 delta A1, U1, más B1, U2, más C1, U3. ¿De acuerdo? De la misma manera, vamos a encontrar alfa 2. Va a ser igual al determinante de U1, U1, Y1, U1, U2, Y1, U3, Y3 sobre 2 delta. Resolvemos el determinante de la parte superior, o sea, del numerador. Vamos a tener U1, que es una posición negativa, que multiplica a Y2, menos Y3. U2, que multiplica a Y3, menos Y1. Y finalmente, U3, que es una posición negativa, vamos a tener que es igual a Y1, menos Y2. Entonces, ahora vamos a decir A2 igual a Y2, menos Y3, B2 igual a Y3, menos Y1, y C2, Y1, menos Y2. Por lo tanto, alfa 2 va a ser igual a 1 sobre 2 delta, que multiplica a A2 por U1, más B2, por U2, más C2, por U3. Exactamente igual al alfa 3. Es igual al alfa 3, va a ser igual al determinante de 1, X1, U1, 1, X2, U2, 1, X3, U3 sobre 2 delta. Resolvemos el determinante del numerador y vamos a tener U1. U1 es una posición negativa, U1, que multiplica a X3, menos X2. U2, U2 es una posición negativa, entonces vamos a tener U2, U2, que multiplica a X1, menos X3. Y U3, posición positiva, X2, que multiplica a X2, menos X1. A3, le vamos a llamar a X3, menos X2, B3, igual a X1, menos X3, y C3, igual a X2, menos X1. Por lo tanto, alfa 3 va a ser igual a 1 sobre 2 delta, que multiplica a alfa 3 por U1, más B3, por U2, más C3, por U3. De acuerdo, preguntas, por favor, preguntas, bueno, lo que quiero que hagan ustedes ahora, ustedes, es encontrar B, alfa 4, 5 y 6. A ver, ustedes, igualito, de la misma manera, alfa 4, 5 y 6. Ustedes. Exactamente sale lo mismo que alfa 1, 2 y 3, solo que en función de, en vez de U, B, ¿verdad? Nada más. Bien, necesitamos ahora hallar las deformaciones, Epsilon X, Epsilon Y, Gamma X, Y, tal cual las teníamos aquí. O sea, jóvenes, lo que estamos haciendo es resolver esta ecuación. Y ya la tenemos resuelta prácticamente. Muy bien, Epsilon X es la derivada de U respecto de X. Venimos aquí. La derivada de U respecto de X. Sí, eso es igual a alfa 2. Aquí está. Alfa 2. Miren. 1 sobre 2 delta, alfa 2, U1, más B2, U2, más C2, U3. Entonces, Epsilon Y, esto es de la mecánica del medio continuo, ¿no? Es la derivada de B respecto de Y. Venimos aquí. La derivada de B respecto de Y. Eso es alfa 6. Es que era similar a alfa 3, solo que en vez de U, B. Alfa 3, aquí está. Entonces, 1 sobre 2 delta, alfa 3, B1, más B3, B2, más C3, B3. Aquí está. Y finalmente, gama XY es la derivada de U respecto de Y, más la derivada de B respecto de X. Venimos aquí. La derivada de U respecto de Y es alfa 3, más la derivada de B respecto de, ¿qué hemos dicho? De X, más alfa 5. O sea, tengo que sumar alfa 3, más alfa 5, que es igual que alfa 2. Solo que. Vamos a tener 1 sobre 2 delta, alfa 6. Es alfa 3, 1, más B3, U2, más C3, U3, más alfa 5, que es igual que alfa 2, alfa 2, B1, perdón, alfa 2, B1, más B2, B2, más C2, B3. Aquí está. Ahora, 2, 108, que es Epsilon, X, Y, Y, Z y gama X, Y, hay que poner en forma matricial. Entonces, vamos a tener Epsilon igual a Epsilon X, Epsilon Y, gama X, Y, igual a 1 sobre 2 delta, que multiplica a A2, 0, B2, 0, C3, 0. 0, A3, 0, B3, 0, C3. A3, A2, B3, B2, C3, C2, que multiplica a U1, B1, U2, B2, U3, B3, respectivamente. De forma resumida, podemos escribir eso como Epsilon igual a una matriz B por phi. La matriz B, ¿qué es? Es esta, ¿no? B igual a 1 sobre 2 delta, alfa 2, 0, B2, 0, C3, 0. 0, A3, no es alfa 2, no es A2. 0, A3, 0, B3, 0, C3. 0, A3, A2, B3, B2, C3, C2. Eso es B. Hemos hallado las deformaciones. ¿Verdad? Esta parte hemos resuelto. Ahora vamos a resolver esta otra parte. O sea, nos toca resolver esta otra parte. Las tensiones. Sigma NX, Sigma NY, Tau X y E. Pero eso lo vamos a hacer el día martes. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? ¿Preguntas, por favor? 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 Que lamentable. Que lamentable. Que lamentable. Que lamentable. Bueno, entonces el martes somos jóvenes, hasta el martes. Gracias. 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 Gracias.